Están muy atentos, los veo a todos, están muy atentos. ¿Cómo? Ahora que se viene... Ojo, porque esta terna tiene un sponsor y es mi bebida preferida. Coca-Cola es el sponsor de... Sí, producción audiovisual recurrente. Exactamente. ¿Hay video? Los nominados. Ah, perfecto. Son... A levantarse, Leviatán. Quebrando la escena, prensa eSport. Mirá mamá, sin manos, Riot Games. Stream Champagne, DLF eSport. Fue tremendo lo que son estas producciones. Todas tremendas. Momento de suspenso. Momento donde... Es el momento para que la entrega del premio la haga Augusto Chiarito. Vamos, Augusto. Coloca el premio. Muchas gracias. Viene PWC, el momento épico donde entrega PWC el sobre mágico que dice... Vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches a todos. Están todos muy lindos esta noche. Sí. Bien. Antes de presentar al ganador, me gustaría señalar la importancia que tienen estos espacios. Por muchos más de estos, por muchos mejores que sigan viniendo. Les digo, ahora mismo, el ganador. El que se va a llevar, el crack, es nada menos que Full Buy de PIC Latam. Bien, Full. Felicitaciones. Si podés mostrar, por favor, el ganador. El sobre. Muy bien. La certificación es esa. Muchas gracias. Amigos de la casa, PIC. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, primero que nada, agradecer a todos. Fuiste el último en entrar, ¿por qué en el medio? Primero que nada, agradecer a todos. Sé que Hugo tiene muchas cosas para decir, así que lo hago rápido. Obviamente, agradecer a todos los chicos de producción y PIC por apostar y confiar en nosotros para hacer este contenido. Y también a toda la gente que pasó. Sabemos que a algunos puede gustarles mucho, otros quizás no les gusta tanto lo que nosotros decimos en el programa. Pero bueno, nosotros lo hacemos siempre desde buena fe, de donde nosotros creemos que están las cosas que hay que decir. Y creo que por eso, bueno, hoy estamos acá. Ahora los dejo hablar a ellos. Gracias, loco. El que puede, puede, ¿no? Bueno, quiero agradecerle primero que nada a mi familia que vino al evento. Me pone muy feliz. Y cuando entrevistaba equipos en el 2012 o cuando le pedía a Walter acreditaciones para AGS en 2014, mientras hacía la carrera, nunca imaginé que iba a llegar a este momento. Le quiero agradecer a todo el equipo de PIC Latam, que hace un esfuerzo enorme para que podamos salir al aire. Y a estos dos excelentes compañeros que, la verdad, que hicieron todo lo posible para que los trenes podamos destacar y hacer periodismo de eSports. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermosas palabras. Muy bien, chicos. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. El trabajo que hay ahí atrás. Hay un laburo enorme. El trabajo de producción que hay. Lo mismo el trabajo de los chicos que se esfuerzan, ¿no? Walter, vale. No, hay innumerables para mencionar el crecimiento de esto, el esfuerzo que hay acá atrás y el reconocimiento. Y el reconocimiento.